Y ya nos amaneció, dormimos muy bien. Son las 9.25 de la mañana, hoy medio nos tomamos la mañana un poco. Y bueno, ya estábamos todos echando relajo aquí, ya recogimos cacas, ya regamos, ya todo muy bien. Y empecemos. Aquí está Don Roque. ¿Qué onda Roquecito? ¿Cómo andas compadre? Muy bien Don Roque. Por aquí anda Monsieur Francois, todo mojado porque le gusta jugar con el agua. ¿Aquí quién está? Aquí está Linguini. ¿Qué pasó Linguini? Ya nos vamos a ir para adentro pronto. Aquí está Don Filemón. Hola Filemón, eres enorme. Y luego aquí, ¿quién tenemos? Aquí está Ivana. Ivana que juega mucho con todos. De repente se desespera y suelta la mordida. Sí, le falta, le falta. Y luego aquí está McFly. McFly que es la más grandota y la más linda, la hipopótama. Y luego, ¿quién anda por acá? Creca. Creo que ya salió, ya no me acuerdo si salió Creca, pero bueno, pues aquí está Creca. Ahí está el Francois. Filemón. Por aquí está McFly. Lundi, ¿dónde andas Lundi? Aquí está Chato. Tus bolas. Como siempre. Y bueno, por aquí está Lundi. No se les olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales en donde vamos a subir fotos de todos nuestros perros en algún momento. ¿Y cómo dice? ¿Quién se quiere meter? ¡Vámonos para adentro! ¡Échale! La Casa de Monsieur ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.